El Poder Ejecutivo, entonces, les decía, va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación, al Senado, para su ingreso y para su evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La composición del Consejo pasa a ser de 17 integrantes, ustedes saben que hoy es de 13 integrantes, y todos los nuevos integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político, sino que se suma un juez, dos abogados y un representante del estamento académico-científico. Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales, este gobierno que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura. También es importante que se incorpora la cuestión de género y de equidad de género en la representación de los diferentes estamentos. En ese sentido, al menos dos de los jueces deben ser mujeres, al menos tres de los legisladores y representantes de los representantes del Poder Legislativo tienen que ser mujeres y al menos dos de los representantes de las abogadas deben ser mujeres. En el caso de los académicos y o científicos, al menos una debe ser mujer. Por otra parte, en cuanto a las mayorías especiales requeridas para las dos funciones centrales del Consejo, que tiene que ver con la presentación de Eterna o la remoción de los jueces, no han sido modificadas, no se propone ninguna modificación y siguen siendo mayorías agravadas. No hay ninguna modificación con respecto a la integración del miembro de la Corte Suprema para que lo presida o no. Esto es algo que no está en debate, no estuvo en debate en la ley de 2006, no estuvo en debate en el proyecto que presentó la anterior administración cuando el ministro era garabano y envió un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y no está en debate ahora. Nos parece que no tiene que ver con la función del Consejo de la Magistratura la posibilidad de ser presidida por alguien de la Corte Suprema y por eso no está contemplado y no estuvo contemplado y no forma parte del debate.